Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Dado los hechos que ya son de público conocimiento, como debe formar la categoría del turismo nacional, hechos que pasaron el fin de semana de la definición de campeonato en Viedma, los cuales después de la carrera el auto se encontró en la técnica lo que parecía un disparo de bala, a lo cual se efectuó la denuncia, ni bien el equipo llegó a pergamino, y bueno, se constató mediante un perito que no solo había un disparo, sino que eran dos, de los cuales uno tiene la bala todavía incrustada, si no vi mal, en alguna parte del reador. Pero bueno, tampoco quiero ahondar en detalles porque sería imprudente de mi parte. Obviamente como piloto, como persona, me tiene muy shockeado, porque amo este deporte, porque es un deporte al cual siempre lo vi con una pureza como tiene que ser, y duele que haya pasado, pero somos todos parte de esto, así que lo único que pido de ahora en adelante es que dejemos actuar a la justicia, que se llegue a la verdad de esto para el bien de todos. Así que, sin más, muchas gracias por estar acá y que se haga justicia. Gracias. Ustedes lo escucharon, Leonel Pernilla fue escueto, confirmó lo que ya todo el periodismo manejaba como información, y se limitó a dar su parecer que acabamos de escuchar, muy cortito, y a no responder preguntas. Ya previamente también nos había comentado que a lo largo del fin de semana no quería hablar de este tema, así que simplemente tendremos que conversar con él sobre los aspectos deportivos, de lo que vaya sucediendo en esta que es la última fecha del TC2000. Se avisó que no va a volver a tocar este tema, que evidentemente es muy grave, muy grave y lamentable para el automovilismo argentino.